En este video, te mostraremos cómo insertar un enlace en Notion. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a dar like si estás emocionado por aprender a incrustar un vínculo en Notion y compartir tus ideas en los comentarios. Tu opinión nos ayuda a crear mejor contenido para ti. Vamos a los pasos. Abre la página web o enlace que quieres incrustar en Notion. Por ejemplo, supongamos que tienes una página abierta en tu navegador a la que te gustaría enlazar. Copia la URL de la página desde la barra de direcciones de tu navegador. Cambia a tu espacio de trabajo en Notion o a la página donde deseas insertar el enlace. Pega el enlace copiado directamente en la página de Notion. Tan pronto como lo pegues, Notion te pedirá que crees un embed. Haz clic en Crear incrustación y automáticamente incrustará el sitio o la página en tu espacio de trabajo de Notion. Puedes ajustar el tamaño del enlace insertado en Notion a tus dimensiones preferidas arrastrando las esquinas. Alternativamente, escribe barra diagonal embed en Notion para crear un bloque de incrustación. Selecciona Embeds de las opciones proporcionadas. Pega el enlace en el bloque y haz clic en Incrustar Enlace. Este método te permite incrustar varios tipos de contenido, no solo enlaces, incluyendo PDFs, Google Maps, Tweets y más. Al usar incrustaciones, puedes integrar eficientemente varios tipos de contenido en tu espacio de trabajo de Notion, lo cual puede ser increíblemente útil para propósitos de negocio, para mostrar ubicaciones a través de Google Maps y mucho más. Si encontraste útil este tutorial, tómate un momento para like, comentar y suscribirte a Media Magnet Guide para más contenido informativo. ¡Gracias por vernos! Para más tutoriales e información, visita MediaMagnetGuide.com. ¡Gracias por vernos!